Yo antes era titular en el equipo y le echaba ganas Tenía menos ganas y mejor tipo De fútbol no sabía nada y me miraban raro No pasé por el aro, si de su cara chico Era malo y las mandaba todas al larguero De una simple tontería hice un mundo entero Pinché el balón al vuelo Estaba hasta los Y ahora que tengo pelotas casi nunca juego Corren los millones por la banda Mientras hay quien cobra una miseria detrás de una barra Sé que nada cambia con palabras La realidad es injusta y la injusticia manda Hay quien es feliz tomándose un millac Mientras algún infeliz conduce borracho su Cadillac Teniéndolo todo se puede estar muy solo No teniendo nada empieza todo Por fuera decadencia Por dentro juventud Hay quien esconde la cabeza en el suelo cual avestruz Llave es tuyo, candaos, todo va relacionado Le di la vuelta al revés del contrario y lo dejé Es tan solo un golpe pero para dar el golpe que es ser ágil Siempre fui más hábil que torte, más útil que el borde Menos OG, más un metal noble, más rap real y menos renombre Dentro de poco renovaré el paro A ver si me llaman de algún lado, el mundo está muy caro Si suben más los precios y no suben los sueldos Normal que cada vez hayan más palos Ya vi disparos frente a casa y fueron tres Por suerte apuntaban al cielo, pasó el estrés Me jodieron el freestyle pero aquí me ves Mitad improvisado, la otra mitad la hice después Ex-titular, ya nadie apostaba por mí pero aquí sigo Ex-titular, me sacaron a jugar cuando se acabó el partido Ex-titular, viendo la vida pasar desde el banquillo Ex-titular, paseando de Tentén y Guadabo al cerquillo Ex-titular, ya nadie apostaba por mí pero aquí sigo Ex-titular